Marcelo Longo, buenas noches, adelante usted por favor. Muy buenas noches don Jorge, muy buenas noches a todo el país, gracias por el paso que nos dan. Información de último momento don Jorge, si usted recuerda aquel caso bullado, el caso fondo indígena, que en su momento tuvo detenidos preventivos a ex directores de este fondo, a ex ministras incluso, estuvieron detenidas preventivamente por este caso, y hemos tenido información en las últimas horas de que dentro de todo este proceso que se investigó desde la sede de gobierno, precisamente, la ministra de desarrollo rural y tierra, Julia Ramos, ha sido sobreseída por el Ministerio Público de la Paz, don Jorge, ella, para poner un poco en antecedentes de este tema, ella estuvo dos años y trece días aproximadamente con detención preventiva en la cárcel de obrajes de la sede de gobierno. En las últimas horas, o en los últimos días más bien, la Fiscalía de la Paz, los fiscales encargados de este proceso, han emitido un sobreseguimiento en favor de esta ex ministra del ex presidente Evo Morales, doña Julia Ramos, quien estaba en primera instancia imputada por delitos como incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos, entre otros delitos, habrían sido cinco los delitos que han sido sobreseídos, y ya esta persona no sería parte de una eventual acusación formal dentro de este proceso. Ella hace unos meses atrás ya salió del penal de obrajes de la ciudad de La Paz, ella estaba cumpliendo detención domiciliaria, medidas sustitutivas, ella había pedido salidas laborales, y ya lo último estuvo casi con una libertad irrestricta. Esa es la información, don Jorge, que tenemos a esta hora de la noche, un sobreseguimiento en el caso Fondo Indígena. No conocemos nada de lo que ha podido suceder con la ex ministra Lemesia Chacol, y usted se acuerda también que ella estuvo procesada en este caso. Pero sí lo que tenemos certeza es de la ex ministra Julia Ramos que ella ha sido sobreseída y actualmente se encuentra en libertad. Muchas gracias, Marcelo. Sí, claro, Lemesia Chacol también estuvo detenida por ese caso. Julia Ramos y, bueno, otros, recordemos que el director del Fondo Indígena, creo que ese, bueno, se me va el nombre, murió en la cárcel, ¿no? Estuvo más de siete años y finalmente murió, Aramayo, ¿no? Y murió en la cárcel. Y ese caso al final nunca llegó a su final, quedó ahí, ¿no? Y estamos hablando de muchos millones y millones de obras inconclusas y de dinero que no tuvieron ningún descargo, ningún justificativo, y quedó allí, no pasa más nada, ¿no? Quedó ahí un poco paralizado, a lo mejor, de este proceso, porque también data de hace muchos años atrás, ¿no? En este caso son más de seis años que se inició este proceso investigativo. Y dentro de este proceso hubieron ex ministras, como lo decía en primera instancia, ex ministras detenidas preventivamente. Otros dirigentes también que obtuvieron medidas sustitutivas también estuvieron detenidos preventivos. Y después este caso se paralizó un poco porque también hubieron algunos investigados como ex dirigentes que se sometieron a procesos abreviados y lograron penas mínimas. Entonces, si estaban en la cárcel, lograron beneficiarse de lo que otorga la ley y salieron, don Jorge. Entonces, faltaban algunas decisiones, como en este caso para la ex ministra Julia Ramos, que ya se ha dado esta resolución de la Fiscalía, pero todavía falta saber qué han decidido respecto a la ex ministra Nemesia Chacoyo y otros ex dirigentes que también estaban ahí como en el limbo esperando qué decidía el Ministerio Público, don Jorge. Muchas gracias, Marcelo. Hay una sentencia en materia penal que dice, tiempo que pasa, verdad, que huye. Porque el tiempo va borrando no solamente las huellas y las evidencias, también va borrando la memoria. El mejor negocio para quienes están juzgados penalmente es el tiempo, el tiempo, como dicen los pensadores, ¿no? No hay nada que el tiempo no cure o no sane. Y en materia penal, con el tema de los delitos, dice, tiempo que pasa, verdad que huye. Gracias, gracias, Marcelo. Lo dejo en libertad. La señora Julia Ramos, ex ministra y actual ministra del, actual dirigente, ¿no? En el último Congreso fue elegida como la segunda autoridad, ¿no? En el Congreso del Alto, Julia Ramos. Muchas gracias, Marcelo. Lo dejo en libertad. Cambiamos de tema Y vamos, vamos ahora a hablar de la alcaldía cruceña. Y qué pena, ¿no? Pena por la alcaldía, porque la alcaldía de Santa Cruz, más allá de los discursos y de los enunciados, eso es más o menos como la fe, dice, la fe sin obras está muerta. Decir mucho y hacer poco o no hacer nada al respecto es más o menos lo mismo. La alcaldía, a veces uno piensa y dice, eso parece un nido de ratas, ¿no? Las ratas más grandes están en los negocios más grandes. Esos grandes que son para los privilegiados. Y las más chiquititas están en lo más pequeñito, comiéndose las migajas que caen de la mesa. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y después les cuento la historia, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó allí en el doctor Juanillo? Una mujer que tiene su tiendita, dice que tres veces ya iba un funcionario municipal con otro más, y que tiene que, o me da dos mil o le des una citación para que se presente, o sea, extorsión. Al final, le sacaron, aunque sea quinientito, sirve a la pasadita, ya volveremos por más. ¿Será que se puede aceptar una administración así, a ese nivel? Estamos hablando de una... Un puntito más al tigre, ¿no? Estamos hablando de una cosa nueva que no se sepa. Vamos a ver. Me sacaron primero quinientos bolivianos, el día jueves, y ahora vinieron otra vez anoche a sacarme, querían sacarme dos mil bolivianos. Yo recién abrí la tienda, no hace ni un mes que abrí la tienda. No eran agresivos, pero era, o sea, frecuentemente venían, venían como tres veces, como... No sé, cada rato venían, me molestaban que le van a clausurar a la tienda, me traían una citación, luego otra citación, otra citación, llamadas. Entonces yo dije, ¿cómo puedo hacer para que ellos ya no me estén, este... Claro, extorsionando. Entonces ellos me dijeron, no, tenés que yo te voy a ir con los documentos, que en la localidad es costoso sacarlos. Para facilitarte los documentos, no tenés que pagar mil setecientos primero. ¿Usted le reconoce a esta persona? Sí, yo a él le grabé ese día cuando él se dio la vuelta con la camioneta de la alcaldía, yo le grabé, fueron dos, él se bajó primero y el otro igual. Yo le di 500 bolivianos y él lo contó en mi delante. Él me dejó una citación, yo la tengo la citación, dos citaciones que primero me vinieron a dejar. Sobre este tema, el concejal Carlos Medrano, Juan Carlos Medrano a través de una... Dijo que se logró finalmente, se logró identificar a este funcionario municipal y se logró su arresto. El nombre es Robin Gutiérrez, funcionario municipal, que incluso utilizaba el vehículo municipal, una camioneta del gobierno municipal de Santa Cruz para la comisión de sus extorsiones. ¿Quién más trabaja usted? ¿Trabaja solo o con alguien más? Una comerciante que habría sido el día de ayer interceptada por dos funcionarios municipales quienes le habrían amenazado con clausurarle el negocio a menos que ella pague la suma de 5.000 bolivianos. Entonces la señora en su desesperación el día de ayer les da 500 bolivianos y ellos dicen que van a volver el día de hoy por el saldo. De lo contrario, iban a cerrar el negocio. Ahora nos llama la señora, vamos nosotros, esperamos que lleguen los funcionarios, se bajan los funcionarios, baja un funcionario, recibe el dinero de manos de la señora y procedemos a interceptarlo. Llega la policía y en este momento le está prestando declaración en la FELCC. Lamentablemente a esta señora querían quitarle al final 3.700 bolivianos del descuento que supuestamente le hicieron para no clausurarle el negocio. Es una vergüenza que algunos funcionarios municipales estén extorsionando a los vecinos que apenas están ganándose el día a día. Ahora llegamos a la quinta municipal y hemos verificado y este funcionario de nombre Rubín o Robin tenía un ítem aquí en la alcaldía municipal. Ya está confirmado que es un funcionario de la alcaldía municipal. En este momento se está investigando a la camioneta. Era un vehículo rojo que fue quien lo llevó, lo dejó y no volvió a recogerlo. Seguramente se dieron cuenta de que lo agarramos y prefirieron escaparse. A propósito de este tema, el director de transparencia Edgar Molina brevemente confirmó que Robin Gutiérrez Condori es un funcionario municipal con ítems. Además que los otros dos que participaron con este, en este acto, no son funcionarios municipales. se van a adjerir a la acción penal y no descartó su destitución y van a averiguar si los vehículos usados en el hecho son municipales. Eso no es correcto, ustedes lo están viendo. Estamos haciendo las gestiones y estamos yendo ahorita a verificar la cuestión del vehículo, si es un vehículo oficial del municipio o si corresponde a un vehículo particular. ¿Se ha logrado identificar a la persona penal? Ya tenemos identificado al funcionario, precisamente se ha obtenido la información de recursos humanos que evidencia que es un funcionario de ítem. ¿De qué repartición? Es de acá del SAT. ¿Es nuevo? ¿Es funcionario? No, es de ítem, solamente lo que les puedo decir. ¿Qué corresponde ahora de parte del municipio? De parte del municipio, Transparencia va a formular la adhesión a la acción penal y en la vía administrativa vamos a aperturar una denuncia de oficio. ¿Va a ser restituido? La consecuencia debería ser esa. Los otros que ha mencionado no son funcionarios y corresponde que se accione por la vía que corresponda. Hablamos ahora de Vamos a la Paz, al penal de Sancho Coro. El expresidente de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, Sponko Makovic, visitó hoy en su lugar de encierro al gobernador Luis Fernando Camacho. Sponko Makovic dijo que el gobernador está contento, dijo porque ha recibido ya su notificación y esperan que se cumpla con esa orden judicial de que sea trasladado el próximo 27 de mayo para el inicio de su juicio oral y presencial por el caso de Cretazo. El gobernador de Santa Cruz espera que esta mañana se cumpla. Sponko Makovic dice que espera que esta vez el régimen penitenciario no ponga trabas porque las órdenes judiciales son para cumplirse, no para analizarse. Bueno, bien que me pregunte eso porque la verdad que él estaba bastante contento y satisfecho porque acaba de... ha sido notificado ya con su orden de traslado a Santa Cruz. ya es, vuelvo a repetir, las órdenes judiciales no se analizan, no se deliberan, las órdenes judiciales se cumplen y tienen que trasladar al gobernador al lugar donde se lo está juzgando para que pueda defenderse como todo boliviano ante un tribunal y ante sus acusadores. ¿Qué incumplimiento habrán tomado acciones y tomarán acciones y incumplen? Es que es claro, eso es un delito, ¿no? Ya que acciones tomará su abogado tendrá que explicarlo más a detalle, pero vuelvo a repetir, las órdenes judiciales se deben cumplir. A mí, cuando me ordenaron tomarle juramento al gobernador en suplencia, me decían que las órdenes judiciales se cumplen. Entonces, creo que todos los bolivianos somos iguales ante la ley, ¿no? Bueno, pero mientras el gobernador, según lo que dice Svonko Mankovic, está contento porque ha recibido ya su notificación judicial en que el 27 de mayo tienen que trasladarlo a Santa Cruz para que el inicio de su juicio oral y presencial, pues, él estará contento por el régimen penitenciario, ha desahuciado el traslado de Camacho a Santa Cruz. Juan Carlos Limpias, el director nacional del régimen penitenciario, pidió a las autoridades de justicia analizar los riesgos y las condiciones, ya que se debe cuidar la integridad tanto de Camacho como de sus escoltas, dijo. respetuosos de todos los procedimientos que se dan, creo que ha sido importante todo el informe que ha evacuado el director de este centro penitenciario al órgano judicial respecto a los riesgos, respecto a las condiciones que no se daban respecto a un traslado, creo que ha sido importante todo este análisis técnico que ha realizado la dirección del centro penitenciario, apoyado por el comando general de nuestra policía boliviana. Nosotros sí hemos sido notificados a través del centro penitenciario de Chonchocoro respecto al traslado para la audiencia correspondiente. Nosotros insistimos como administración penitenciaria, creo que a través del director del centro penitenciario, que se llegue a un análisis más profundo respecto a todos los elementos que ha dado la dirección de este centro penitenciario, sino también la responsabilidad del director de este centro penitenciario es precautelar por la seguridad también de sus mismos policías que son denominados los custodios que van a ser los responsables. En ese sentido, nosotros insistimos a través de los canales correspondientes legales de que se ha tomado en cuenta este tipo de informes. Nosotros hemos sufrido este tipo de amedrentamiento respecto a procesos, amenazas, ahí están los aspectos, ahí están las instituciones legales llamadas por ley para desarrollar eso y nosotros estamos ahí también para con toda la información que hemos mencionado representar como corresponde. Eso no se trata de caprichos, no son temas ni políticos ni personales, son temas de responsabilidad con la vida, con la seguridad que se tiene que tener. Por el conocimiento de que el régimen penitencial lo ha desahuciado, descartado que Camacho pueda ser trasladado a Santa Cruz, el abogado de Luis Fernando Camacho, hablamos del abogado Martín Camacho, ha dicho que va a iniciar un proceso penal por incumplimiento de deberes, va a iniciar un proceso por además instigación pública a incumplir órdenes judiciales y habló de no solamente enjuiciar al director de Chonchocoro sino también al ministro. El tribunal de sentencia ha ordenado y ha notificado el día jueves 9 de mayo al director del centro penitenciario de Chonchocoro para que se cumpla con el traslado programado para el 27 de mayo a la audiencia de juicio oral que debe realizarse de manera presencial de manera ininterrumpida además como indica la misma ley 1970 en este entendido el director del centro penitenciario de Chonchocoro debe cumplir de manera obligatoria con el traslado del gobernador como está establecido por la ley 1970 y además por la ley 2298 él es el único responsable en este caso y el incumplimiento acarrea justamente una responsabilidad penal pero además una responsabilidad administrativa bueno en realidad es lo que él responde justamente a la presión primero del presidente Luis Arce y además del ministro de gobierno que sin considerar la responsabilidad que va a recaer y que ya está recayendo con una investigación penal y una denuncia que ha iniciado el diputado Andrés Romero en contra del director del centro penitenciario de Chonchocoro están ejerciendo una presión irresponsable además pasando por encima de la ley lo único que están haciendo es instigar a que una persona en este caso el director del centro penitenciario de Chonchocoro no cumpla con un deber que está previsto en una normativa procesal vigente que es la ley de ejecución de penas en su artículo 110 y esto también responde a la comisión de un hecho delictivo justamente a la instigación pública a que otro cometa un delito que es el incumplimiento podría ampliarse la denuncia podríamos ampliar exactamente la denuncia por ser ellos los instigadores para que otro no cumpla con un deber que a la vez es la comisión de un hecho delictivo cambiamos de tema el ministro de obras públicas Edgar Montaño ha sorprendido hoy con una tajante con una taxativa declaración ha dicho y se ha referido directamente al presidente de la cámara de diputados el cuarto en la línea de sucesión presidencial según el orden constitucional Edgar Montaño ha dicho que Israel Huaytari tiene que acudir al llamado de la justicia porque no hay nadie con impunidad en el país las reglas son para todos y Israel Huaytari debe someterse a la justicia y aperturar todas sus cuentas bancarias tiene que responder al llamado de la justicia ha dicho el ministro de obras públicas ningún boliviano debe rehusarse a ser investigado ninguno nadie nadie tiene impunidad cuando la justicia lo convoca debe de asistir es la misma situación del compañero Israel Huaytari si lo convoca la justicia tiene que asistir no hay nadie con impunidad aquí en Bolivia entonces entonces las reglas es para todos todos estamos en la misma balanza con la justicia en este caso yo no he visto que la justicia o alguna otra ente superior que regula haya pedido algo entonces compañero Huaytari debe de responder ante la justicia y debe de aperturar todas sus cuentas todo lo que sea necesario para aclarar a la población entonces nadie es impune compañero Evo nadie es impune ni usted ya no está de presidente si le convoca la justicia tiene que ir así como el suscrito ha ido en cuantas oportunidades me ha citado la justicia he estado presente ahora cambiamos el ámbito informativo donde la presidenta de CONAMIPE Helen Rivero denunció que la producción de microempresas bajó un 70% esto por la escasez del dólar siendo los más afectados quienes manejan textiles y cuero porque no pueden importar insumos y materia prima piden al gobierno central una solución y ser escuchados al igual que los grandes empresarios están quedando prácticamente paralizadas no están llegando los insumos no hay dólares es más ahora ni en el mercado negro ya nos quieren vender el día de ayer estaba a 860 pero no quieren vender más de 100 dólares se nos está complicando día a día y eso de la que los insumos no llegan bueno yo creo que realmente el país está sufriendo mucho por esta pérdida de dólares que hay no pues está bajando nuestro nivel o sea nosotros no estamos produciendo hemos tenido que bajar los niveles de producción no hay ventas es más nosotros ya vamos a ver las medidas que se va a tomar la próxima ya para el próximo mes bueno está ha rebajado un 70% más está afectando al sector texil y al sector cuero entre tanto el presidente de la cámara nacional de exportadores danilo velasco señaló que el 95% de los exportadores de bolivia traen sus dólares al país y desconocen cuáles 30 exportadores grandes no lo hacen velasco dijo que persiste la persecución por falta de dólares ellos aseguran siempre han traído divisas al país ahora el gobierno debe investigar quienes no traen dólares al país no nos gusta la ilegalidad manifestó el presidente de la cámara nacional de exportadores quiero declarar públicamente que el sector exportador siempre ha traído los dólares desde hace más de 11 años sabemos que hemos tenido adversidades y para el sector exportador el tipo de cambio fijo siempre fue una preocupación pero hemos ido saliendo adelante con otro tipo de mecanismos siendo más productivos y bueno es así que en los últimos años las exportaciones han ido creciendo y este año obviamente es nuestra intención coordinar más bien con el gobierno para que podamos seguir mejorando las exportaciones aclarar también que 95% de los exportadores traemos nuestras divisas y lo vamos a seguir haciendo somos somos firmes y convencidos de que nosotros tenemos que seguir apostando por el país y obviamente que lo vamos a seguir haciendo somos más de 3 mil empresas que existen en Bolivia que están trabajando en exportar y obviamente nosotros desconocemos a estas empresas y lo más importante es que no podemos generalizar al sector nosotros justamente eso es lo que le hemos transmitido al ministro y el mismo ministro dijo no son todos son algunos y en esa línea bueno se habló